Tengo un libro acá, que es un tremendo documento, se llama Historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche. Es un temazo, es un temazo porque probablemente es una de las piedras angulares para entender parte de los contenidos de este conflicto, en el cual todo el mundo dice tener alguna opinión, un punto de vista, pero mucho ruido, pocas nueces. El autor Martín Correa Cabrera está con nosotros acá esta noche, lo voy a dejar aquí para que usted también lo pueda ver. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá, Martín, y junto a ti poder reconstruir parte de lo que tú has estudiado, investigado para el desarrollo de este libro. Aquí estamos hablando de cuánto tiempo, de investigación. Ya son como 30 años de trabajo, pero que no solamente es no dirigido hacia escribir este libro. Correcto. Son 20 años de trabajo que de repente hubo un momento en que dije, bueno, hay una historia que no está contada y que hay que contar, que hay que develar. Una historia que no se enseña en las escuelas, que no se enseña en los liceos, que no se enseña en la universidad. ¿Qué es la constitución de la propiedad particular en el territorio mapuche? Y cómo a través de esta constitución podemos entender los conflictos actuales. Historiador de la Universidad Católica de Chile, doctor en antropología de la Universidad Católica del Norte, autor del libro La Reforma Agraria y las Tierras Mapuches, Si el Cerro Chihuahue Hablara, y el último que es este, La Historia del Despojo. O sea, tenemos la posibilidad de conversar con alguien que conoce bastante de estas materias. Quiero comenzar esta conversación junto a ustedes en su casa, escuchando lo siguiente. Yo tengo siete hijos, ninguno tiene el campo, y todos los días me piden a dónde voy a hacer la casa. Están casándose, a dónde vamos a vivir, y no tenemos a dónde vivir. Eso es lo que pasa. Y nosotros éramos dueños del campo. Y los ricos, los wincas, están dueñando todo el campo de los mapuches. Eso es lo que pasa. ¿Un testimonio que puede ser simbólico? Es el testimonio de una mujer mapuche, que es el testimonio de muchas mujeres mapuches. Es el testimonio de la mujer mapuche. Es el testimonio de la mujer sin tierra, pero que tuvo tierra, ella lo dijo. Nosotros estábamos aquí, nosotros antes estuvimos acá, éramos los dueños del territorio. Y que es una historia de larga duración, pero no tan larga tampoco. O sea, se cuenta como que el gran conflicto en la escuela, en los liceos, en la universidad, se habla de los mapuches y la lucha contra los españoles. Poco se habla de los mapuches y su relación con el Estado chileno. Es con el Estado chileno con el que se pierde la tierra, no con los españoles. Eso se niega, eso no se cuenta, eso se invisibiliza. Y eso es lo que entrega este libro. Es interesante ese punto, la división de la discusión con los españoles. Porque cuando se habla de los españoles parece algo lejano, bueno, vinieron, dejaron la manzaga, se fueron. Nosotros estamos tratando de hacer algo bueno, pero nosotros estamos parte del problema. Bueno, con los españoles, hay una serie de fotos, no sé si... Las vamos a ir viendo, las vamos a ir viendo. Para ir las conversando, porque básicamente a ese tema se refieren. Veamos las fotos del territorio mapuche. Por favor, don Ronald, vamos a ver la primera imagen que estamos viendo ahí en pantalla. Ese es el territorio mapuche. Un mapa que muestra que el territorio mapuche que abarca desde el río Bío Bío hasta Chiloé, lo podemos ver allá enfrente. Claro, bueno, el territorio mapuche antiguo se entendía entre Limarí y Chiloé. O sea, estamos hablando de un gran espacio territorial. Ya con los españoles, ahí está. A lo mejor se empieza a reducir este espacio territorial y se fija la frontera del Bío Bío. Y ahí tenemos dibujado, este es un mapa de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Hacia la costa está el territorio de las Quenche, o sea, de las grandes aguas. El territorio de Naxche, que es Oldelf, un mapa de los llanos. En la precordillera, el territorio de Huenteche y hacia la cordillera, el territorio de Pecuenche. Y hacia el sur, el territorio de Huilliche. Huilliche, Sur, Che, Geni. Perfecto. Estamos hablando de un territorio que está organizado, que está estructurado, que tiene sus autoridades, que forman parte de múltiples parlamentos con la corona española. O sea, a lo menos 29 parlamentos que forman parte del conjunto de tratados firmados por la corona española con la nación Mapuche en una relación de nación a la nación, de Estado-Estado. Y que forman parte del conjunto de tratados y que para ello siguen estando ahí como con una responsabilidad política frente a ese hecho. Esto se rompe con la llegada del Estado chileno. Bueno, una cosa que puede sonar así media como al margen, pero tú dices que en ese momento con los españoles era un trato de Estado-Estado. O sea, había un mayor reconocimiento. Tú lees los parlamentos y los parlamentos, lo primero que hacen quienes vienen en representación, vienen las máximas autoridades de la corona española y ingresan al territorio Mapuche, se juntan al Parlamento de Lonquilmo, el Parlamento de Negrete, los Llanos de Negrete, 3.000 personas. Y la autoridad española ahí, lo primero que hacen es saludar el nombre del rey. Y se habla sobre frontera, sobre comercio, y nadie ingresa al territorio que está más al sur del Bío Bío. Y eso, insisto, cambia con la llegada del Estado chileno, pero con el avance de la República de Chile. Porque cuando nace la República de Chile, por ejemplo, tenemos aquí la imagen del primer escudo patrio. El escudo, veámoslo, veámoslo, justamente te voy a proponer ese escudo. Ahí lo veo. Ah, yo lo estoy viendo allá. Bien, el primer escudo patrio, tú ves ahí que hay unos mapuches. Claro. Este es el escudo de José Miguel Carrera, 1812. Y arriba, después de la tenebra de luz, y abajo, out-concilia, out-sen, out-ense, o sea, el consejo o la espada, que viene a ser una versión de la razón de la fuerza. Pero había mapuches. Entonces tú dices, ¿por qué esto? Porque la guerra contra los españoles, 300 años de resistencia de los mapuches frente a los españoles, cuando se está construyendo un país que también sigue luchando con los españoles, es necesario invocar a como un espíritu que te guíe, que te identifique, que te legitime. Y qué mejor que los españoles, que los mapuches. Bernardo Higgins decía, hablaba a nuestros nuevos vecinos y amigos, el lustre de la América luchando por su libertad. Así se construye Chile. Luego se firma el Parlamento de Tapigüe. Y esto es fundamental, porque esto, hasta el día de hoy, la organización, el LOF, Comunidades Mapuches, los plantean como parte de sus derechos que no son reconocidos. Está hablando primera... 1825. Exactamente. Se firma en Tapigüe, en los llanos de Tapigüe, entre el capitán Barnechella, el lonco Mariluán, y se fija la frontera del Bío Bío una vez más. Y dice, por ejemplo, los gobernadores o caciques, desde la ratificación de estos tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los territorios de su dominio. Es un tratado de límites, de frontera. Haciendo memoria de los robos escandalosos que se hacían una y otra parte, queda luego establecido que el chileno que pase a robar a la tierra, o sea, a la mapu, será prendido así como será quien pase al país. La frontera es el Bío Bío. Y se respeta. En 1825, este tratado se firma y hay... ¿Cuánto tiempo duró este tratado? Este tratado nunca fue derogado. Por tanto, el rigor sigue estando vigente. Claro. Pero cambia la historia. Y a partir de 1850, más o menos, la oligarquía nacional y regional empiezan a presionar por ocupar este territorio. Este territorio que gozaba de autonomía y de la jurisdicción de su lonco, de su cacique, entre el Bío Bío y el Toltén. La última frontera, el Toltén, de ahí la película. Y la frontera del Bío Bío. Pero, ¿cómo está este territorio que forma parte de Chile, pero que está intercortado? Hay que ocuparlo. Se recurre a Diego Portales, el Estado Unitario. Un solo territorio, una sola lengua, un tipo de persona. El chileno. No existe nadie más. Y entonces se empieza a presionar, podríamos decirlo en buen chileno. Y aquí nada mejor que la prensa. Y está, por ejemplo, el correo del sur, que ahí lo veo, el correo de Concepción, que es el actual diario austral, que empieza a hablar. Alarma en Arauco. Grande ha sido la alarma en estos días que se ha esparcido a causa de haberse corrido el rumor de una gran invasión de salvajes araucanos. Salvajes araucanos. Eso lo dice la prensa, lo dice el diario. El siguiente, es importante. Ahí viene. Ahí viene el siguiente. La alarma en Arauco, que estamos viendo esto. Ahí tiene la fecha, mira, noviembre 10 de 1859. 859. Previo a la ocupación militar de la Araucanía, la, entre comillas, pacificación, que de pacificación poco tiene. Claro. Que es la ocupación militar de la Araucanía. A sangre y fuego. Con todos los pertrechos de rigor, con todos los bienes, con todos los militares, con todo el personal.